El Joker de Joaquin Phoenix se podría cruzar con el Batman de Robert Pattinson ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV Y como siempre tenemos ración épicamente suculenta de Freaky News Donde vamos a repasar todo lo que anda pasando Y especialmente vamos a hablar un poquito de Morbius Porque es el tema del día, claro que sí Resulta ser que el universo de Sony está conectado al universo de Marvel, al MCU Ya lo sabíamos un poco, se había hablado de eso Pero se había hablado de que Spider-Man iba a ser el nexo entre ambos universos Bueno, ahora resulta ser que sale el tráiler de Morbius y tiene referencias al MCU En el día de ayer salió una imagen filtrada supuestamente Que en realidad para mí era 50 y 50 Mucha gente creía que era falsa Yo le di la oportunidad a la imagen Porque digamos que era una foto nueva, un fotograma nuevo de Jared Leto en la película Por lo tanto podía ser tranquilamente parte del tráiler ¿Qué detalle tiene esta imagen? Acá como la vemos que oficialmente sí sale en el tráiler Esta imagen nos muestra al señor Peter Parker en una pared digamos Pero ¿qué detalle tiene esto? Que no es el Peter Parker que conocemos ahora Y en realidad es más profundo todavía Pero el traje es el traje del Peter Parker de Tobey Maguire Pero si hablamos más fino es en realidad una imagen del videojuego Ni siquiera es Tobey Maguire en la película La gente obviamente enloqueció ¿Qué significa esto? La referencia que vamos a tener a Spider-Man en esta película es a Tobey Maguire O sea, locura total La gente se desesperó en las redes del día de ayer hasta el lanzamiento del tráiler La gente estaba completamente enloquecida Porque esta referencia es un poco extraña En el medio suceden varias cosas de derechos y movidas Que no sabemos qué es exactamente lo que puede usar Sony por parte de Marvel O sea, lo que hemos visto en las películas en conjunto O lo que hemos visto en películas del MCU ¿Qué imágenes de Spider-Man podrían llegar a utilizar? Por otro lado, Sony es dueño de Sony Sony, Sony, o sea Sony videojuego, Sony cine Y entonces ¿qué significa? Que tienen el derecho y la libertad de utilizar toda imagen que tenga que ver con el videojuego Pero claro, ¿por qué utilizar una imagen del videojuego que hace referencia al Spider-Man de Tobey Maguire? Ahí es donde sale a la luz toda la data que hace un tiempito andaba dando vueltas Que afirmaba de alguna forma que el personaje de Jared Leto, o sea Morbius Iba a ingresar al MCU Todo el mundo creía que era una locura porque hasta donde sabíamos El Spider-Verse de Sony iba a ser completamente ajeno al MCU El único nexo, supuestamente, iba a ser Peter Parker, o sea Spider-Man Pero este trailer ya nos confirmó que no es así Para empezar, la imagen de Spider-Man que vemos en una pared Bien podría ser una pintada, un cartel o alguna cosa Este cartel, esta imagen, está llamando asesino a Spider-Man, a Peter Parker Esto, obviamente, es un mensaje, un easter egg Conectado con la última película de Spider-Man Porque queda como que él es quien asesinó a Misterio Que de alguna manera se supone que Misterio sería un personaje que para la gente es bueno Por lo tanto, el mensaje 100% conectado con la última película de Spider-Man Que obviamente ese sería el nexo entre los dos universos Pero, en el final de este trailer, vemos al señor Michael Keaton Que es el villano de la anterior película de Spider-Man O sea, él es Vulture, por lo tanto No es Spider-Man el nexo entre los dos universos Sino que, como mínimo, las películas de Spider-Man en su totalidad Están sucediendo en ambos universos Por lo tanto, todo lo que veamos en una película de Spider-Man Va a ir y venir de un universo al otro Y en resumidas cuentas, hay mucho, 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 muchas pequeñas cosas En este trailer de Morbius, que a mí personalmente me sorprendió No estaba tan hypeado, no, no, no Pero salió el trailer y está muy interesante Comentame acá abajo qué opinás del trailer Y apenas termine con este video Voy a estar subiendo otro Donde, se lo voy a poner por aquí, si ya lo subí Donde voy a estar explicando todo en profundidad sobre este trailer Así que estate atento al canal En el último par de días se habló mucho sobre la posibilidad De que la serie de Hawkeye esté congelada Completamente retrasada Por motivos que no se sabe cuáles son Pero al parecer Disney acaba de confirmar que eso no es así Así que por lo pronto Hawkeye sigue en las fechas pactadas Por otro lado, parece ser que salió la luz Que Moon Knight va a comenzar su rodaje en agosto de este año Marvel cancela los planes de filmar Falcon and the Winter Soldier Al menos una parte de la serie en Puerto Rico Porque hay muchos problemas con terremotos y otras cosas en la zona Parece ser que salió la luz, se filtró la razón por la cual Scott Derrickson dejó la película, abandonó la dirección de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ¿Y cuál sería esta razón? Que el tipo quería matar personajes y que Bill Fiegel le dijo No, no vas a matar a todos esos personajes ¿Y cuáles eran los personajes que el señor quería matar? Entre otros quería ver morir a la doctora Christine Palmer Pero mucho más interesante Quería matar a Wong Pero no una muerte común Una muerte horrible, terrorífica Que la pase muy mal Esta filtración además incluye un montón de data sobre el señor Que es poco alegre a la hora de trabajar No de la persona Que el tipo no cumplía con las fechas Todo lo que se iba pactando no lo cumplía Así que quién sabe si realmente es por un motivo o por el otro Pero la verdad que esta relación entre Scott y Marvel Por lo visto funcionaba muy mal Por otro lado, seguimos con Marvel Esta noche vamos a tener un nuevo adelanto de Black Widow Va a ser un poco tarde en la noche Porque es en horario nocturno de Estados Unidos Que en la mayoría de los países que seguro están ustedes Es bastante tarde Así que o lo ven muy tarde en la madrugada O estén atentos que mañana temprano tenemos adelanto de Black Widow El que podés ver por aquí es el señor Robert Downey Jr. Muy famoso por papeles como Tony Stark en el universo de Marvel El hombre fue entrevistado Le preguntaron si volvería a repetir el papel de Iron Man De Tony Stark ¿Y qué dijo? Básicamente el tipo dijo que sí, lo haría Cree que en este momento Marvel está apuntando a otra cosa Pero ¿por qué no? En 10 años lo tenemos de vuelta Por el lado de la serie Agents of S.H.I.E.L.D. Que está en su última temporada súper confirmada Acaba de salir a la luz que esta temporada Se va a conectar total y completamente al MCU Obviamente todos sabemos que los personajes de S.H.I.E.L.D. Tienen que ver con las películas Pero de alguna manera siempre quedó el misticismo De que no son los mismos Son pero no son En este caso parece ser que el final de temporada Va a confirmar que todo lo que vimos es parte del MCU Y de alguna manera parece que van a aparecer personajes del MCU Especialmente el señor Nick Fury El señor Noah Hawley De quien ya hablamos en su momento Que había preparado un guión para una película de Doctor Doom Para Fox Y que varias veces contó que habló con Kevin Feige Y otras tantas cosas En este caso volvió a dar una entrevista Y dijo que su teléfono nunca sonó Que no sabe qué va a pasar con el personaje Pero que le encantaría que otra vez agarren su guión Y que hagan algo Y obviamente que le encantaría Pero posiblemente nunca pase Por el lado de DC tenemos data de Batman Esta imagen que ves acá es de una mujer Que hace es peluquera entre otras cosas Y a quien peina a la señorita Zoe Kravitz Que significa que esta imagen está confirmando que llegó a Londres Por lo tanto llegó a Londres para peinar a Zoe Kravitz O sea que el rodaje que acaba de comenzar hace poco De The Batman Va a sumar a esta chica ya mismo Una fuente acaba de revelar varias cositas también de esta película Primero que Glasgow es la ciudad que se ha transformado En Ciudad Gótica en Gotham City Y por otro lado que vamos a tener el primer vistazo Al Batimóvil en el próximo mes Y esto tiene toda la lógica del mundo Porque al haber un Batimóvil Van a empezar a filmar en exteriores En esta ciudad posiblemente Y de alguna manera se va a terminar filtrando Así que qué mejor que sacar una imagen oficial Antes de que se filtre con una foto fea o rara Y que la gente lo critique ¿no? Otra cosa muy terrible Hablando de Batman Hablando de DC Que acaba de salir a la luz Por medio de una fuente argentina No vamos a develar la fuente Pero acaba de salir a la luz por medio de una fuente argentina Y esto ¿por qué? Es curioso Porque el director de Flash Va a ser Andy Muschietti ¿Que de dónde es Andy Muschietti? Claro, es argentino No quiero decir que esto lo ha filtrado Andy Muschietti Pero sabemos que los argentinos somos bastante poco confiables A la hora de guardar un secreto Así que si Andy Muschietti tiene amigos Por favor no hables más Andy Porque te van a spoilear todo lo que va a pasar con Flash Hace muchísimo que se habla Que la película en solitario de Flash Va a ser basada en la historia de Flashpoint Digamos Vamos a tener viajes en el tiempo Diferentes cuestiones Y de alguna manera Esta película podría ser como El multiverso de la locura de Marvel A el mundo de DC Lo que se está hablando Es que esta película se va a aprovechar De la misma manera que se cree Que se va a aprovechar la de Doctor Strange Para poder unir todas las cosas Que hay dando vueltas Del universo de DC Y que se puedan juntar De una manera Digamos entre comillas Lógica Cuando muchos por ejemplo Podrían ser de diferentes universos O de diferentes realidades En este caso Imaginemos que El Joker de Joaquin Phoenix Se podría cruzar con el Batman De Robert Pattinson A sí mismo Como se podría cruzar por ejemplo Michael Keaton Con Ben Affleck Y un largo etcétera De posibilidades Obviamente esta película Es posible que utilice esto En gran medida Para ofrecernos Una variedad de flashes Digamos Pero quizás también Se aprovecha Para alguna de estas otras cosas Que se anda rumoreando Muy violentamente Y que alguno Ha dejado caer por ahí Yo les digo esto Después puede pasar cualquier cosa Pero la película de Flash Promete ser un punto De quiebre En el universo cinematográfico Contame por favor Acá abajo Que opinas al respecto Y si crees que Flashpoint va a mandar Todo al carajo Lo que también detona El universo Es este código Que tenés aquí Juanito 6 Usalo en Rappi Porque te regalan Un montón de dinero Para que puedas pedir Lo que quieras Y hablando de pedir Lo que quieras Con tus 10 segundos suculentos Este caso le tocó A quien ves por aquí Puedes pedirme Lo que quieras Virtualmente Que lo haga en 10 segundos El día de hoy Doble K Nos manda este mensaje Hola carajeros Agradecería Sigan nuestro Instagram Que es el que ves ahí Obviamente no Hacemos música Y los necesitamos Para seguir creciendo Denle duro Al botón de seguir Así que vayan a seguir A doble K Yo mismo también Voy a ir a seguir ahora A chequear A ver que es lo que hacen Muchas gracias A ellos Por el hoy Supongo que son de Uruguay Así que aguante Uruguay Suelo andar muy seguido Por allá Les dejo un enlace En la descripción Para que puedan chequear Ahí en Instagram De los muchachos Y vos si estás del otro lado También tenés un enlace En la descripción Para saber que tenés que hacer Para aparecer en los 10 segundos Suculentos Obviamente toca hablar De los Oscars Porque hoy en la mañana Se lanzaron los nominados Para cada una de las ternas Y obviamente El gran ganador Aunque todavía no se entregan Los premios Pero el gran ganador De la velada Ha sido el film Joker Porque tiene 11 nominaciones Por otro lado Uno que ha perdido Digamos entre comillas Es Avengers Endgame Con una sola nominación Lo cual también Generó un montón de locura En las redes Yo publiqué en Twitter Y un montón de fanboys Y haters Salieron a decir de todo Pero vamos a lo importante Aquí en pantalla Podés ver los nominados A mejor película del año Donde yo personalmente Pongo las fichas en Joker Estos son los nominados A mejor actor En la terna de actriz Tenemos a todas estas muchachas Después hay un montón de ternas Que si querés saber Cuáles son Podés googlearlo Ahora mismo Malas noticias Pero no para la película De Kong vs Godzilla Porque en realidad Hablemos seriamente La película anterior De Godzilla Fue algo así como un fracaso No tuvo el éxito Que se esperaba Esta película La iban a hacer igual Porque puede ser algo Completamente épico Al margen de la anterior Pero están haciendo Un montón de regrabaciones Muchas Por lo visto Y eso podría retrasar La fecha de estreno Pero en realidad Dijeron que no va a retrasar Por ahora Así que esperemos Que no la retrase Porque la película anterior También de Godzilla Tuvo retrasos Por todos lados Y en realidad Fueron retrasos Porque la película No estaba tan bien Pero en realidad Yo escuché Que los problemas son Porque Kong Es muy difícil En el set Ha llegado borracho Algunas veces Se pelea con el resto Del cast Así que a ver si Kong Se pone las pilas Y pueden avanzar un poco En materia gamer Hay un anuncio Muy épico Que no te puedo contar Porque en realidad Es un anuncio Que Nintendo va a hacer mañana Este anuncio Sobre el Super Nintendo World Que vendría a ser El parque temático Que están preparando En Universal Studios Japón Así que estate atento A las redes Y también a este canal Porque mañana Se viene un anuncio Épico Por cierto Me acabo de dar cuenta Que me vestí Para la ocasión De mañana Porque el anuncio Es mañana Así que nada Estén atentos Porque ese parque Va a ser algo Muy muy épico Y también estén atentos A darle Duro 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 Al botón de like A suscribirse A tocar la campanita Y a pasar por mis redes sociales Porque todo el tiempo Hay data Sucule Atento también al canal Porque en cualquier momento El día de hoy Tenemos análisis Del trailer de Morbius Y lo demás Ya sabés cómo es la vaina Nos estaremos viendo Por aquí En otra relación De Freak News O en cualquier cosa En este canal Paz